A 10 años de la muerte de Mario Benedetti, este viernes 17 de mayo se presenta una función especial de Pedro y el Capitán, en el Centro Cultural Mexiquense. Dirigida por la Coordinadora de Teatro Landó, Betania Paniagua, quien agradeció a todos por su asistencia e invitó al público al próximo estreno de esta obra este 1 de junio en el Teatro Landó. Gracias por ver el video.